Hola compañero, compañeradera. ¿Cómo estás? ¿Estás listo para seguir recorriendo esta investigación de las causas principales, verdaderas y actuales del estrés cotidiano? Bien, hoy ya estamos con la tercer causa verdadera. ¿Sabes cuál es? Bien, es la depresión energética. La depresión energética es lo mismo que decir que un debilitamiento a nivel físico, ¿sí? Es cuando tu cuerpo no tiene energía, tu cuerpo no tiene energía para moverte, no tenés tonicidad a nivel muscular, ¿sí? Como que faltara fuerza, falta energía, ¿sí? Y es, en realidad, la depresión energética es la causa principal, a su vez, de la depresión psicológica también. Yo sé que esto es algo que parece muy extraño, pero la gente que está deprimida, siempre primero decae la energía física. Entonces, hay algo más que lo psicológico, que lo que tiene mal a la persona. El cuerpo físico siempre está como que toda esa energía nos llega, ¿no?, al cerebro, ¿sí? ¿Por qué se debilita energéticamente un cuerpo? Bien, como ustedes saben, estamos formados por células, ¿sí? Todas las células tienen un pequeño motor dentro, ¿sí? Como si fuera un motor que necesita estar bien activo en cantidad y calidad de ese motor que tiene cada una de las células. Se llaman mitocondrias. Estas mitocondrias tienen que estar bien fuertes, ¿sí? Y aparte de estar fuertes, tienen que tener como mucha actividad. Ya les dije, cantidad y calidad. Si falla la cantidad o la calidad de las mitocondrias que están dentro de las células, la persona se empieza a debilitar, ¿sí? Esto es a nivel energético. Empieza a perder como carga eléctrica. Por lo tanto, es como tener menos potencia, ¿sí? Cada célula. Esto va detonando que el cuerpo empieza de las células, los tejidos no tienen tonicidad, van quedando flojitos. ¿Sí? O súper relajados, al revés de estar con tonicidad, con vitalidad, van perdiendo vitalidad y glándulas, y así sucesivamente para que uno esté realmente sin esa tonicidad a nivel energético. Entonces, ¿qué es lo que termina originando cuando lleva mucho tiempo uno depresivamente en lo energético? Que detona estrés y la persona va a estar mucho más estresada. Más cansado está ese cuerpo, más estresada está la persona. Esta es entonces la tercera causa de verdadero estrés. Recordalo, ¿sí? Si estás estresado, ten en cuenta que vas a tener que activar tu cuerpo, empezar a caminar, a bailar, no sé, ¿sí? Pero activá tu cuerpo. Porque parte de esa depresión también tiene que ver con el sedentarismo en el que vivimos los seres humanos hoy en día. Muy bien. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de esta investigación. ¿Sí? Saludos. Gracias. Gracias.